Señoras y señores, buenas, 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 buenas noches. Hoy tenemos un programa súper increíble porque les traigo a un talentazo venezolano que de paso es mi pana, es mi amigo. Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso al protagonista desde cero, Juancito Venezuela. Un fuerte talento y yo, ¿dónde estás? ¿Vos papi? ¿Quién va aquí? No, va aquí. No, porque ahora es Juancito Venezuela, ahora es Bye Juancito. Ahora es Bye Juancito. Nos internamos en la... Bueno, yo era Juan Ramón, yo era Juan Ramón, yo era Juan Ramón Show, papi, uno tiene que avanzar, hermano. Y si sigo avanzando ya seré en dos años John Ciro Minnesota. ¿Y en inglés? ¿Perdón? John Ciro Minnesota. ¡Qué buen chiste! Ok, Juancito, un liré yo. Bienvenido. Ese es el primer chiste. Aquí tenemos muchos chistes porque el protagonista es... ¡La risa! ¡Ay, la vesero! ¡La vesita taratea! Eso es lo bueno. Yo quisiera llegar al nivel que tiene Juancito, que ya tiene más de 100 programas en desde cero. Un aplauso para eso. ¡Vá, pará, pará, pará! ¡No trabajamos más que el corazón! Este es el programa número 12 del Encuentro Comedy Club y para mí es un honor tenerte. Siempre te dije, quiero hacer un podcast, quiero que estés conmigo y de verdad que gracias por estar aquí. No, y gracias a ti por tomarme en cuenta. Y este programa es presentado por Tus Trámites Migratorios, OC Car Rentals. De seguro hablamos. Encolab, Network Consulting Lab. La Ceiba Tire Shop. Doctora Peggy Álvarez Benavar. Farmacia Gardens. Beauty Queens Estudio y Jimmy's Burger. Hay una anécdota que le tenemos que contar empezando este programa. Que esto... Ustedes están viendo todo este escenario, pero esto en realidad es croma. Yo nunca había ido a un programa en mi vida donde yo tuviera un equipo que tuviera una vestimenta acorde al branding de mi marca. Mano, Dani Acevedo es un genio, hermano. O sea, yo dije, Dios mío, este nivel es otro nivel. Otro nivel. Es más, no quiero abrirme mucho la chaqueta porque me van a ver, van a pensar que esta franela la saqué de una botella. Les voy a explicar qué va a pasar y qué nos acontece. Yo llegué aquí y llegué de verde. Y lo que está aquí atrás es verde. Es decir, que si yo iba a estar sin barriga. O sea, yo iba a estar cara y pierna. No, y lo que pasa es que yo lo veo llegar y yo... Se me olvidó decirle que esto era croma. Entonces, ¿qué? No, si quiero, va a cambiarse. Papi, a cambiarme. Por favor. Yo vivo en el osa. No, espérate. Esto se llama Dani Acevedo Boutique. Ok. El señor resolvió, dijo, no, yo tengo los colores perfectos. Papá, aprovecho para saludar a mi hermano Dani Acevedo de tus trámites migratorios. Él me dijo, te lo tengo. Y papi, yo no sabía que él ya tenía preparado esto. Pero me... No, y lo más lindo de todo es que Juan Ramón me dice que... No, chamo, y te la pusimos con el branding de tu marca. Chamo, y yo aquí me siento como que... ¿Qué fue? El que ya empezó a ver el programa desde este momento va a decir, wow. Sí, va a ver el tipo. Y aquí atrás desde cero con los... Papi, ¿qué fue? Y el tipo, eso sí, si me llego a parar de aquí, va a parecer que se la quité un muerto porque me queda grande porque no es mía, ¿me entiendes? Entonces tengo que estar aquí quietico, así. Todo cuento va a ser así. Ah, les voy a hacer un preámbulo, ya estoy hablando más de la cuenta. Este... Este es tu caso, hermano. Te puedo hacer lo que quieras. Perdóname con todos los comediantes que han venido porque aquí se vienen a echar chistes. Ok. Y hoy voy a humillar a todos esos comediantes. ¿En serio? Te lo juro. Señoras y señores. Soy el mejor echando los chistes peores que existen. Entonces... Porque todos los chistes dan risa. Yo quiero ser diferente. Los míos no van a dar risa. Ya. Ahí se las dejo. Qué bueno. Si se me pierden. Qué bueno. Esto no se lo pueden perder, señores. No se muevan de ahí. Y recuerden suscribirse a mi canal. Arroba Juan Ramón Show para que no se pierda ningún capítulo del Encuentro Comedy Club. ¿Dónde el protagonista es? La risa. ¡Yo estaba esperando! No, yo te la piché. Juan. Cuéntame. Juancito. Juancito, ¿dónde naciste? Yo nací... Ajá. En Maracaibo, San Francisco. Papi, yo soy maracucho. Papi, ¿qué...? Señor, eso es mentira. Todos quieren ser maracucho. De verdad, todos quieren... ¡Oh, que vos sabes que yo! Soy el que cuenta los chistes más vergatales y soy... ¿De qué parte de Maracaibo soy? Yo soy de Varina. No sé de verdad que se parte de Varina. Papi, ¿ves, si vos soy de Varina? Yo soy de Varina. Orgullosamente de Varina, pero tengo muchos amigos maracuchos. Y ya me adoptaron, el gentilicio de Maracucho. Ya. Ok, entonces... Pero naciste en Varina. Sí, orgullosamente de mi pueblo. O sea, que te tocó, con más respeto. Solo a la gente de Varina, si me llegaba, hay gente de Varina. Papi. Perdón, me deje llevar. ¿De qué parte de Varina soy de Varina? Sí, me pongo... De Varina es Varina. Yo sé que nosotros decimos ir a la ciudad. Papi, ¿cogiste burras? La pregunta la formulaste mal. Ajá. La pregunta es, ¿cuántas burras te cogiste? ¡Ah! ¡Qué bien, madre! No, eso es un decir en Varina. ¡Es un chiste! Ahora no se puede decir, no, no sé ni montacaballos. Tú sabes que yo estuve en Varina una vez y a mí me encanta. La carne en Varina, o sea, hablando en serio, es de otro nivel, hermano. Papi, ahí somos caballos. Claro, en la región llanera. Es la región llanera. Es la región llanera. Y la gente... Y pasé carne en Var. ¿Has comido picadillo? ¿Cómo es picadillo? Picadillo es una sopa hecha por la misma carne en Var. Sí, papi. ¿Lo has comido? Sí, yo te tengo una historia de eso. Yo me quedaba en un hotel allá muy famoso que se llamaba El Mastranto. Ok, claro, claro. Y decían que salía en espanto. Papi, salía en espanto. Teníamos nosotros así, corrida y al lado estaba un coño que vendía parrilla. Yo creo que él tenía algo que ver. Seguro le pagaba a los espantos para que saliera, ¿me entiendes? 24 horas. Le dije que... ¡El kilo a mí! Ahora, ¿cómo un muchacho de Varina... No sé tampoco. ...llega a Estados Unidos a hacer comedia? Te estoy diciendo que no sé... Porque tú eres un muchacho. ¿Qué haces tú? Yo tengo... Bueno, aparento 20, pero tengo 18. Este, un muchacho como yo... No, mentira, yo tengo 32 años. ¿Cuánto? 32 años. Papi, piensa que te quedas saldo. ¿En serio? Pero un muchacho, sí. O sea, ¿me ves así tan joven? Sí, sí, sí. Demasiado. Demasiado. ¿Cómo cuánto me calculaste? Son... 18 y medio. 18 y medio. Sí. Sí, sí, pero siempre quiero decir la edad de verdad, ¿me entiendes? Para no se sentir malos adultos. Ajá. Veniendo los otros... ¿Cómo te metiste en esto de entrevistar? Porque llegaste a un nivel... Yo te conocí cuando estabas empezando, pero llegaste a un nivel que de verdad es de admirar. Y yo soy tu fan, y te lo digo aquí, delante de las cámaras, admiro mucho tu trabajo. Qué lindo. ¿Y a dónde has llegado? ¿Cómo comenzó esto? Pero es que, eso que tú dices, llegaste a un nivel y todo esto, yo no lo veo así, ¿oíste? Yo lo que hago es sigo trabajando y ya. O sea, yo lo que hago es me paro, busco mi trabajo, muestro mi background de lo que estoy haciendo y sigo trabajando. ¿Cómo comencé? Todo comenzó con un sueño, literalmente. Suena cliché, pero es verdad. Todo comenzó porque yo, desde chamo, yo quise hacer teatro. Pero como siempre he comentado esta parte que digo, tenía un obstáculo muy grande que era yo mismo, no creía en mí. ¿De verdad? Sí, totalmente. Yo nunca hice teatro y eso porque yo no creía en mí. Hasta que una vez mi esposa me agarró con unos tragos etílicos en la cabeza cuando éramos novios, recién novios, estando en varina, con unas burras. Mentira, no es la burra, mentira. Perdón, perdón, me voy por otro lado. Y ella me dice una vez, ¿qué te gustaría hacer a ti? Y yo estaba rascado y yo, yo quisiera hacer teatro una vez en mi vida, yo quisiera hacer... Me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar. Y yo quisiera hacer teatro una vez en mi vida. Y al otro día, ella me agarra y me dice, mira, qué bonito es lo que me contaste. Aquí hay unos cursos para que te pongan a hacer teatro. Yo le dije, mira, tú y yo más nunca hablamos de esto porque yo no quería salir al clóset teatral. Yo quería estar sin decirle nada a nadie porque, coño, tú vienes de un pueblo, tú no sabes cómo te iba a recibir la gente. ¡Ah, muchacho, te hace teatro! ¡Ah, muchacho, cómo! ¡Ah, muchacho, no está comiendo chimón! ¡Vuela como a bosta, cariño! ¡Qué artes escénicas! ¿Qué es eso? Pero fíjate que todo estaba aquí. Ajá. Hasta que cuando emigramos, mi esposa, cada ratico... Yo hice unos cursos en Venezuela de escondidos de actuación. ¿Pero no hiciste nada en Venezuela? Nada. Unos cursos de escondidos de actuación, más nada. ¿Y por qué escondidos? Porque me daba pena, no creía en mí, no creía ser la gente, pensé que se iban a burlar. Entonces, ¿qué loco es este? ¿Qué le pasa a este tipo? Yo me acuerdo cuando le dije a la primera vez a mi papá y que, papá, ¿tú sabes que yo quiero hacer teatro? Y mi papá como que... ¡Te huele a bosta! Sí, porque se lo imaginaba uno con una licra y bailando ballet. Tampoco es así, hermano. Entonces, nada, yo empecé a hacer... Y cuando llego aquí, mi esposa seguía todo el tiempo con la insistencia, porque ella es de Venezuela. Duró como, te lo juro, chamo, sin exagerar, como 5 o 7 años a novio insistiéndome. Era detrás, por favor, haz algo, por favor, haz algo. Era todos los días. Cuando salió lo de las redes sociales, a través de hacer un video, por favor, haz uno solo una vez en tu vida. Pero era todos los días. Hasta que un domingo me dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer un video. Yo no te lo he dicho más nunca. Pero haz este video, no se lo muestras a nadie, ni a mí me lo muestras. Si quieres, yo te ayudo a grabar. Y lo tienes para ti. Pero es para ti, más nada. Yo, bueno, yo tengo una idea, claro. Yo tenía ideas escritas en mi cabeza. Y hago el primer video, que era como que la nostalgia venezolana. Cuando escuchas las músicas afuera, no es lo mismo cuando la escuchas en Venezuela. Porque en Venezuela estás escuchando la alma llanera, ¡quita esa vaina! Y entonces afuera, llevo tu lucida. Eso es un concepto, de verdad. No, eso es, y ese es el primer video. De ahí me cambió la vida. Literalmente, de ahí me cambió la vida, bro. Pero, ok, querías hacer teatro. Tenías esa vela artística. Pero entrevistas, podcast. Eso viene de una vez que, que descubro también, es que en todos los, la gente va a pensar que yo le pago, que mi esposa me paga para que yo hable de ella. Ella una vez me dijo, ella es que era psicólogo. Y una vez me dijo, tú tienes que ver para que eres bueno tú en tu vida. Dos cosas. Y está loca el coño viene con sus vainas de psicología. Ya conoce a su loco. Total, total, que hay que conocer a su loco. Dije, todo el tiempo con las vainas de psicología, que la di, ya dije yo. Pero me dejó el gusanito aquí, papi, yo trabajando construcción, yo para que soy bueno en la vida, para que soy bueno. Me di cuenta que para nada. Entonces... Yo te vi trabajando construcción, papi, el chalequito, el casco, los guantes, las botas. Claro, totalmente. Y de fino, para que era bueno en la vida. Uno, para hacer reír a la gente. Y dos, para conversar con las personas y conectar con la gente. Y desde cero es conexión, weón. De ahí nace de cero. Pero, ¿cómo hace? O sea, estás rompiendo paredes, dándole. Porque no es fácil en este país tener un trabajo estable, tomar la decisión, me voy por lo artístico. Eso no es tan fácil, papi, porque uno tiene que pagar renta. O sea, ¿cómo fue la evolución, el cambio de la construcción a lo que hoy en día, Juancito? Empiezo a hacer videos, cada 15 días hacía un video en Massachusetts, yo no vivía aquí en Miami. Y era lo único que me hacía feliz, weón. Era lo único que me hacía feliz, lo único que me sentía vivo. O sea, a mí me llegaba el dinero, yo pagaba mis cuentas, hacía todo. Y como que, otro día más, y ahí va adelante. Y llega ese momento que era la felicidad. Y un día hablando, mi esposa me dice, ¿apuestas todo o no apuestas nada? Vámonos para Miami. Le dije, no, chica, tú estás fumada. Le dije, yo no voy para Miami, estás loca. ¿De Massachusetts para acá? Yo estoy aquí cómodo, ya tengo un apartamento, yo tengo mi trabajo fino, voy a montar mi empresa de construcción. Vamos, vámonos para Miami. Agarramos el Lamborghini Corolla que tenemos, papi. ¿El Lamborghini Corolla? Sí. Bien. Y metimos todos los peroles, nos vinimos, nos rentamos una habitación en el Doral sin conocer a nadie, vieja. ¿Una habitación en el Doral? Así, a empezar desde cero otra vez, a nadie. Y ya traía escrita la idea desde cero. La escribí allá en Massachusetts, no se llamaba desde cero. Dije, voy a hacer un programa donde yo hable con la gente y cuente lo que nos cuentan en todos lados y toda esta vaina. Como si yo toda la vida viviese siendo periodista. Qué pena con los periodistas. ¿Cuánto tiempo viviste en esa habitación? Como un año. No sé. Porque cuando ya yo te conocí, ya ven en el South West. Estaba en el Efficiency. Ajá, yo estaba en Efficiency después. Yo me acuerdo. Me mudé de una habitación en Efficiency. Guau, ¿es un avance? Sí, era un avance. Y en el Efficiency duré como dos años también ahí. Ok, para los que no saben lo que es un Efficiency, un Efficiency es un anexo que básicamente tienen las casas aquí en Miami. Dícese anexo. Anexo a un costado de la casa. Dícese que es un cuartico que te cabe una cama. A veces, solo a veces, tiene cocina. A veces no, te dejan cocinar. Pero entras independiente al cuarto. O sea, no está dentro de la casa. Eso es un Efficiency. Y tiene su baño privado. Este cuento comiquísimo que en estos días, en este día entrevisté a Laura Chimano. Un saludo a Laura. Y ella me dice, ah, pero porque ahorita hice mi estudio en mi apartamento, ¿no? En una esquina de mi apartamento. Y me dice a Laura, pero tú te mudaste. Sí, porque yo donde te, una vez te fui, hace como dos, tres años, te fui a llevar la invitación del evento que yo tenía. Era una tremenda casa hermosísima que tú vivías. Era la parte de atrás de la casa. Y yo dije, sí, claro, Laura. Yo viví en esa casa, obviamente. Todos hemos vivido en esa casa. Yo lo dije, ella dijo casa. Yo lo dije abierto, ¿me entiendes? Ahorita si lo está viendo. ¿Qué año fue eso? Hasta hace dos años. Dos años. Estamos en el 2023, el 2021. Hace dos años, chavos. Hay una anécdota con Juan, que yo la tengo que contar, porque en ese diciembre del 2020, a mí me da COVID. Ajá. Y Juan se pone la orden. Chavos, estamos en la orden. Yo no sé cómo te enteraste, pero te enteraste. Creo que me llamaste. Ajá. Y yo, sí, estoy solo. Me dio COVID, Juan, pero ¿qué te hace falta? ¿Qué te llevo? Pendiente. Y aquí nadie, o sea, honestamente, muy pocas personas estuvieron pendientes de mí, como Juan. Eso creo que nos unió mucho más. Sí, sí, totalmente. Porque después te enfermaste tú y era yo el que, ¿qué te pasó, papi? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te llevo? Y me llamaba. Éramos nosotros. Pero y no era una edad que nos habíamos visto, no era que éramos amigos todos los días. Pero es cuestión de feeling. Es cuestión de feeling. Es un cariño de hermano. Es más, perdón, perdón. Perdón, yo me dejo llevar. No, ¿verdad? No, es que nos lo dije. A mí me dijeron que no podías decir esas palabras aquí. Eso se edita. Señoras y señores, Juancito, Venezuela. Si usted necesita hacer una petición de asilo para un humanitario, ajuste de estatus, visa de turista, visa de artista, cualquier cosa, nosotros estamos aquí a la orden. Arroba tus trámites migratorios. Dani Acevedo te dice, siempre la orden. Chavo, de verdad que nos hemos divertido mucho en este programa. Gracias por venir. Me siento feliz. Gracias a ti por la invitación. De tenerte aquí, no sabes, el orgullo que me da de tenerte en el programa. Y a mí que me hayas tomado en cuenta, hermano, porque aquí han pasado puros caballos. Y cuando tú me llamaste, me dijiste, Juancito, te has invitado. Hay que aceptar gente también que no es tan... Gente de pueblo. Gente de barina. Gente de a pie. Mira, hablando de barina y hablamos de la burra hace rato. Cuidado. ¿Qué? De la burra o de las burras. De las... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Qué! Pero papi, contame un chiste de burra o de animales o el que tengáis. Dale. Para mí primero las burras no son un chiste. No son un chiste. Para comenzar. Ok. ¿A chiste? Sí. Viene la mejor parte del programa. Ajá. Todos los que estén viendo este programa, por favor, primero siéntense. No, no, no. Pero déjame presentarte como el mejor chistólogo del mundo. Ustedes peguen un grito. Hay que ponerle emoción a este programa. Señoras y señores, ante ustedes el mejor chistólogo y comediante del mundo, Juancito Venezuela. El público te aclama. Señores, lo que ustedes van a ver en este momento nunca antes lo habrán visto, señores. Juancito va a contar un chiste. ¡Todo tuyo! Dile que los que están en sus casas, que se sienten y acomoden las mandíbulas porque se van a estrellar mucho. Mucho, se van a reír mucho. Señores y señores, todos los que están en sus casas, acomódense. Aprieten las mandíbulas, relájense porque lo que van a ver en este momento nunca lo han visto. Vamos a hacerlo de nuevo. Ante ustedes, Juancito. ¡Aborra! Dale, pues. Mira, voy, voy con el de animales. Dale, dale. Allá en Varina. En Varina. Había una fin cuando había unos elefantes. Elefantes. Sí, sí. ¿En Maracay no hay elefantes? En Maracay no hay elefantes. No, en Varina sí. En Varina sí. Chigüire, Terecaya, toda la vaina. Ajá. Y había un elefante llamado Ruperto. Ah, tenía nombre y todo. Sí, tenía nombre y todo. Trabajaba y todo. Era bachaquero, vendía gasolina. Pero eso es otro. ¿El elefante? El elefante. Y no era del circo. Entonces, este elefante fue a tomar agua en un pozo. Ok. ¿Verdad? Y el tipo, el elefante de Ruperto estaba mirando para los lados y tal. Y dijo, no, que hay que tener cuidado porque, ¿sabes cómo está la vuelta? Un tigre, una vaina. Varina, ¿tú sabes? Varina. Obispo. ¿Conoces a obispo? Obispo, claro. Obispo está antes de llegar a Varina. Sí, muy bien. Entonces, el elefante viene y tal, cuando va a entrar un pa, va a tomar agua. ¿Y tú sabes cómo toma un elefante? ¿Ustedes saben cómo toma un elefante? ¿Cómo toma un elefante? Ah, sí. ¿Cómo? Sí. Pero ese es el elefante caballo. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro tipo de elefante. Ese es otro, dale. Ese es otro, sí. Ajá, entonces, este elefante hacía. Según tú. Y el elefante está tomando agua. Yo voy haciendo y tú, dale. No, no está demasiado, dale, sigue, 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 sigue. Y el elefante viene y agarra aquí, cuando baja la trompa, lo muerde un vago, un caimán. ¿Un caimán? Y queda el elefante mocho. Y queda el elefante mocho y el elefante se echa para atrás, Ruperto. Y el caimán salga mirando. Y el elefante le dice, muy graciosito con lo que me hiciste, pero a mí no me da risa y te venda. Ahí se tienen que reír todo. No sé cuánto viene la risa. ¿Puede haber enlatada? Chamo, aquí se me está yendo la gente del programa. ¿Puede haber risas enlatadas, por favor? Ok, de hecho, era. No, aquí, de verdad, a esta parte le vamos a poner muchas risas y efectos especiales. Risas y efectos y bambalinas, lo que sea. ¿Cómo supero yo eso? ¿Qué cuento yo, imagínate? ¿Cuento de animales también, será? Cuento unos animales, pero no creo que le llegue a ese. Siendo humilde, pues. Pero lo voy a hacer porque soy vos y le he invitado yo para ponerle un poquito de humor a esto. O sea, que la otra vez le dice el perro, ve perro, yo te compré a vos porque vos me vas a cuidar a la mujer mía. Así que yo me voy a ir, cuando yo te llame por teléfono, le compré un celular al perro, vos me vas a contestar que sí con un guau. Guau. Ok, y cuando me vas a contestar que no, me vas a decir guau, guau dos veces. ¿Estás listo? Guau, guau. Ok, bueno, ¿estás listo o no? Guau. Dime que sí. Guau. Dime que no. Guau, guau. Listo, te llamo a cualquier verga, pendiente a la mujer mía. ¿Aló perro? Guau. ¿Todo bien por la casa? Guau, guau. ¿Cómo que no? Guau, guau. ¿La mujer mía está en casa? Guau. Me supongo que está en la cocina haciendo el almuerzo. Guau, guau. Está en el cuarto. Guau. Está sola. Guau, guau. Está con un tipo. Guau. Pero están vestidos. Guau, guau. Están en la cama. Guau. Perro. Verga, ¿qué están haciendo? El perro. ¿Qué están haciendo? Espera, mis señores. Guacita. No, chicos, no. Ya va que me estoy ahogando. Papi, vamos a brindar. Chalo con agua. Destilada. No, no, no. No, no, no. Una cosa. Muy bonito, amigo, el caimán. Te pasas de mamacemos. El chamo, no, demasiado. ¿Por qué el caimán es? Mamacemos, niño. El chamo, los chistes de chingos son muy buenos, ¿oíste? Pero cuidad, no, cuidad, porque entonces ahorita todo el mundo... No, no, no. Este es un programa de comedia. O sea, que la otra vez estabas unos chingos. Yo no me acuerdo si yo contesto en otro programa. Estaba unos chingos. Bueno, se van los tipos en capuchas. Y llegan a la iglesia y patean. Y todos los que estaban adentro Venga, alabaré, alabaré No, chamo, ya, ya Aquí el invitado es usted, señor No, porque No voy a dormir con ese chiste No, una vaina loca Esta gente todavía ya puede parar Por cierto, hoy está saliendo este programa Estamos totalmente aquí en vivo Y Juancito se va a estar presentando ¿Dónde? Ahorita, dentro de un rato Voy a estar en Teatro Tower Haciendo mi segundo show de estando como de aquí en Miami Mi segundo, gloria a Dios Papi, yo tuve la oportunidad de verte en tu primer estando Porque me llamaste y me invitaste Me dijiste, Juan, para mí tu opinión es muy importante Tú eres mi hermano, dale, yo te voy a ir a ver Yo te voy a ir a apoyar, me senté en primera fila Y yo, no es por jalar bola Y te lo dije el primer día Usted me está preguntando a mí Yo me voy a sentar ahí, usted me dijo, siéntese y avíseme Que me hace falta, que no sé qué Y yo te dije, te voy a decir la verdad Porque eres mi amigo Y yo lo único que le pude decir es Papi, ¿qué fue? Yo quedé gratamente sorprendido Con el dominio del público Un aplauso por eso para Juancito Gracias, gracias Con el dominio del público Con lo bien hecho que estaba el show La estructura del show O sea, de verdad, el dominio que tenías ese día Hubo risas todo el tiempo Entonces ya por ahí lo mides Si la gente está haciendo un show Y la gente no se ríe ¿Qué estás haciendo? Aquí Es comedia Es comedia O sea, aquí necesito que la gente se ríe Y era lo que estaba pasando O sea, todo lo que dijiste No sé quién te lo escribió Si lo escribiste tú Si te llegaron a escribirlo Pero estaba muy bueno Sí, sí De hecho, me pasa mucho Bueno, a ti te pasó Que tú me dijiste Yo te conozco en los programas Yo sabía que tú estabas haciendo comedia Pero no te había visto No Y me pasa muchísimo Mucha gente me apoya desde cero Y cuando me ven en tarima Me dicen como que Pero ¿y esto de dónde salió? Claro Pero es que resulta que de verdad Yo empecé fue haciendo comedia Lo que pasa que gracias a Dios El programa poco a poco La gente le empezó a gustar Los que me siguen Los que conocen lo que hago Y empezó a tener mucho auge Con mi público Y entonces, claro Cuando yo le digo Epa, ya va Pero es que yo hago es comedia Y me dicen ¿Cómo es que tú haces comedia, Juancito? Bueno, yo te puedo decir Que te puede gustar o no Ve a mi show Y ve a ver qué te parece Y te tuve a ti Y estaba Peter al lado Imagínate, no llevé presión Dos tipos que tienen trayectoria Juan Ramón y Peter al lado en el show Gracias, gracias O sea Pero no, de verdad O sea La comedia es pararse Porque no Hay gente que hace comedia En redes Hay gente que hace videos No es lo mismo Jamás Nunca O sea, no es lo mismo Grabar un video de 15 segundos Que pararse una hora No es lo mismo Hora y media a veces Delante de 100, 200, 300 personas No, tienes que mantener un nivel Desde que arranca Hasta que termina Que la gente esté totalmente así Que haya un silencio Pero de risas ¿Entiendes? O sea, cuando Porque es que cuando No hay el dominio Uno se descontrola Totalmente Y tú no tuviste nunca el descontrol O sea, siempre hubo Total control de la tarima Yo con respecto a las instancias De ustedes Que tienen una trayectoria Bastante amplia Y tú no son cuatro años Haciendo comedia Pero yo desde que empecé Hacé comedia Yo hice un curso con Rubén Morales Maestro Rubén Morales fue mi productor En el CTV Imagínate Un saludo con Rubén Ahorita estamos trabajando En otra cosa juntos Hoy en día estamos trabajando juntos ¿Qué tal? Y hice un curso con Rubén Hice Me leí un libro Que me recomendó Elvis Vilche Elvis Vilche Muy bueno La Comedia Sense Los recomiendo Los que quieran empezar a hacer comedias Les va a servir muchísimo Y yo me lo tomé en serio Entonces escribía chiste Cuando fui a hacer este show Yo tenía unos chistes Pero busqué a Rubén Y le dije Rubén Yo me estructuré esto ¿Me entiendes? Entonces hicimos una buena estructura Lo ensayé Lo probamos ¿Me entiendes? Y me di cuenta En la trayectoria Que abriéndole show A mucha gente Yo en el 2021 Marco me dio la oportunidad Me iba a girar con él por Estados Unidos Me montaba en escenarios De mil personas Mil y pico Y un día Marco y Pablo Me agarran y me dicen Vivo ¿Qué tú estás esperando? Ya es hora que tú hagas tu show No empiezas que empieces en 40 En 60 En todo ¿Me entiendes? Nando también me dio a mí Oportunidades Charles Mata Mucha gente me dio Leo Colina Luis Miguel Roca Me dio mi primera oportunidad Que es un gran comediante Luis Miguel Roca De Maracay Sí, mucha gente Él fue quien me dio la primera oportunidad En mi vida haciendo stand-up Por ahí se empezaron a abrir las puertas Y así mucha gente El que no nombre No es que sea menos importante Sino que bueno Aquí en la conversación Se le puede ver a uno Y así fue Claro, cuando yo llego a hacer mi show Ya yo tengo rato haciendo comedia O sea, tengo cuatro años Es poco tiempo Pero me monté muchas veces Y me atreví a montarme en sitios Donde habían colombianos Argentinos Cubanos Que tienes que saber Lo que vas a decir Sí Porque no todo lo que uno dice Dentro del show Este lo puede entender O significa otra cosa Totalmente Ahora, ¿qué otro show tienes Por todos los Estados Unidos? ¿Qué fechas? Aparte del de hoy Aquí en Miami Que es 13 de octubre Mira Está pasando cosas bonitas Nos están llamando Y ahorita tenemos Bueno Hoy, hoy, hoy Vamos a estar En Trato Todo era las 8 de la noche Haciendo mi show Desde Cero El Stand Up Comedy Y el 10 de noviembre Estoy en Dallas Parece que voy a estar en Boston Estamos todavía finiquitando En negociaciones varias Te puedo decir algo Desde este punto de vista Dime Que es gracias a nosotros Si te viste así en el show Va a ser increíble ¡Oh! Porque si te viste así en el show Con el logo atrás De Desde Cero Papi Eso hace un palo Te imaginas Pero un palo A nivel de comercial Pero es que yo salgo de aquí ahorita Y me puedo llevar Esta misma chaqueta No, tenés que negociarla con Dani ¿Me entiendes? Ahora, que no tenga violín Es otra cosa Porque ahorita es de tarde Y el show Entró un rato Exacto Y el solazo Que está haciendo aquí en Miami Horrible ¿Me entiendes? Entonces Puedo hacer mi show así Buenas noches ¿Cómo estás? Sin levantar las manos O sea que vas a girar Por todos los Estados Unidos Dios mediante Ya empezamos El año pasado Hemos hecho varias fechas Hicimos No muchas Pero estamos haciendo varias Hicimos Las Vegas Utah Nueva York Boston ¿Cómo llegaste a hacer la gira con Marco? O sea, ¿cómo llegaste? Mira, porque tú me abres los shows Mira Qué buena pregunta La vaina fue Nada Porque obviamente Marco Me conoció Me empezó a varias oportunidades Y una vez Marco tenía un show En la mesa No donde yo hice el show Sino en la otra En la que queda por Westchester Los que vi en Miami saben Y ese día Marco Un día anterior Ese día Me llamó Me escribió Me dijo Juancito ¿Cómo estás? ¿Quieres abrirme el show? Y yo dije Esto es una oportunidad Que yo estaba esperando De hace mucho tiempo Pero eso fue en Westchester ¿En qué año? En el 2020 O 2021 Ok Justo después de la pandemia Estaba saliendo Estaba saliendo Estaba saliendo Yo le digo Voy ¿Qué es lo curioso De ese show? Se monta Richard Encanto A presentar Buenas noches ¿Cómo están familia? ¿Cómo están todos? Nadie papi Respondía Nadie Y yo dije Ay papi Este público Va a estar bello ¿Sabes cuando ese público Está que todavía No está rompiendo Y que normalmente La gente va a ver Al comediante Por el que están pagando No a ti Y yo Ay santo Y me monto Cinco minutos Juan Ramón Y yo dándome La madre Y nada Y la gente Y me acordé Y me acordé Todo lo que hice Todo lo que estudié De stand-up Todo lo que me dijo Rubén Todo lo que había vivido Y me acuerdo que Rubén Me dijo algo La diferencia De un comediante amategro Uno profesional Es que el amategro Cuando le está yendo mal Se asusta y se baja El profesional Termina su rutina Y se baja a caretabla Como si le hubiera partido Yo dije Bueno este es el momento Y empecé a hacer Yo no sabía Que yo tenía crowd working Que era intervención Con el público Y digo Mire coño De madre Le dije yo Hacia el público Mire Tengo aquí cinco minutos Echándole burles No se van a reír Vayan Pero yo en joda Y empezó La gente Yo le dije A usted le gusta Que los traten mal Maricos No Levanté el público Y me bajé Papi Buenas noches El público lo tenía arriba Me bajé Estaba Los de San Luis Estaba Rey Había gente del medio Y cuando me bajé Todos me felicitaron Me dijeron Brother Que nice Como hiciste el cambio Del público Del público De tenerlo abajo A tirarlos arriba Ahí es donde se me abren Las oportunidades Eso te lo iba a comentar Interactúas mucho Con el público Aprovechas el momento Y el acto De improvisar Es un recurso increíble Que no todos lo tienen Eso me lo ha dicho Mucho Comediante No todos lo tienen Que tienen Sacarle provecho A lo que se te presenta Sí Por ejemplo Yo creo que eso es muy Como desde cero Es muy innato Yo soy muy de respuesta rápida O sea De mi manera de ser Es muy innata Pero yo antes de un show Yo ensayo O sea Yo ensayo mi show Y ensayo Llamo a un pana Llamo a tres, cuatro Y le digo Ok Tú no me conoces Voy para arriba Buenas noches ¿Cómo estás? Y él me va tirando Y yo voy disparando Pa, pa, pa Para yo montarme en el show Fresquito ¿Me entiendes? Ya hablamos de los shows Ok En la próxima parte Vamos a hablar Del programa Desde cero Y las personalidades Que has entrevistado Como tú digas Tú eres el que manda Juancito Venezuela La dueña de mi sonrisa Es la doctora Peggy Álvarez Penavate Ella diseñó mi sonrisa Tiene más de 25 años De experiencia En lo que a su salud Bucal se refiere Trabaja con los más Altos estándares de calidad Y además Para mí Es la mejor Si usted necesita Diseñar su sonrisa O Tener una salud bucal Perfecta Contáctela Doctora Peggy Álvarez Penavate No papi Tenemos que arrancar Esta parte Con un chiste De esos tuyos Increíble De los matones Papi Pero después De lo de Varina De la burra Pero de los míos De los tuyos Le duele la quijada Tú estás seguro Ya yo te presenté La gente está esperando En este momento La gente se va a orinar En sus casas Se van a orinar Prepárense Porque lo que van a ver En este momento No creo que lo vuelvan a ver No, no Yo no puedo Pero mi ego Te comprometiste Escúchame Mi ego Me lleva A que me presentes Te tengo que presentar Cada vez que yo voy a hacer Un chiste de esto Que la gente se me desmaya En sus casas Necesito que me presentes ¿A cuál cámara quieren que sea? ¿A esta o a esta o a esta que me presentes? A esta Señoras y señores Es para mí un verdadero honor Presentar A uno de los mejores chistólogos Del planeta ¿El planeta también? No, del universo La galaxia De la galaxia Del infinito Del infinito Y más allá Y más allá Señoras y señores Con ustedes Juancito La gente se vuelve loca La gente se vuelve loca Agárralo No, no ¡Aborra! ¡Aborra! ¡La amo! ¡Pedja! No, no, no ¡Had ok! Hay mucha expectativa La gente te está viendo Ok, ok Voy Este chiste Ajá Seguimos Vamos con este Se murió Una alarma ¿Tú nunca has ido Para un velorio de alarma? No ¿Unca has ido Para un velorio de alarma? Una alarma se murió Claro Esto es un chiste Se puede morir quien sea Ok O sea, como se mueren Las alarmas normal Normal, una alarma normal Se murió una alarma Y llegan todas las otras alarmas Al funeral Y empiezan todas las alarmas Y empiezan todas las alarmas Yo soy una Tú eres otra Tú eres una alarma, chicos El rué El carro! El carro Esa alarma parece que se tragó algo Esa alarma es liberal Y están todas las alarmas tristes Y bueno, empiezan a hablar entre ellas Hablar, hablar Como habla normalmente la alarma Normalmente una alarma, como habla normalmente Se bajó la alarma y le hizo una a la otra Mira, y por fin, lo que uno habla es Tomando su café y vaina Por fin tú sabes que le pasó la alarma No, chico, de verdad no se sabe todavía Porque parece que era en las 3 de la mañana y se disparó ¡Aula! No, vale, un aplauso para Juancito Que hace su mayor esfuerzo, vámonos No, pero hablando en serio Te voy a interrumpir un momentico ¿Qué vaina? Te lo he dicho 30 veces Te lo dije antes de entrar aquí Te lo he dicho muchas veces ¿Qué vaina más difícil es contar chistes? Yo que hago stand-up comedy Que yo hago No es lo mismo No tiene una cosa que ver con la otra Y para mí Contar chistes Cuando tú me dijiste Ven al programa para contar unos chistes Papi, yo Este ha sido como uno de mis mayores retos Porque yo ¿Qué chistes voy a contar? Yo no sé echar chistes Yo sé stand-up comedy Que es diferente Te voy a pedir un favor Ok Esto no lo he hecho yo en el programa todavía Que no sea plata No, no, no Y lo puedo editar si me sale mal Ok A mí me encanta contar chistes Ajá Tú te vas a inventar en tu cabeza Ajá Esto no está preparado Eh... Una escena de algo De algún chiste De algún tema De algo Y yo te tengo que contar un chiste de eso Esto no está preparado Y tú lo sabes Ok Invéntate algo Y yo tengo que armar un chiste de eso Que tú me vas a pedir A ver si todavía me acuerdo O sea, de lo que sea De lo que se te ocurra Mira, tal cosa en tal caso De repente pasa Y entró y pum Y yo trato de contar un chiste Ah, yo voy a contar una historia de lo que sea No, no, no Tú arranca Tú dime Yo quiero un chiste de esto Con esto y con esto Ok Yo quiero un chiste Me encanta esto Lo puedo editar Yo quiero un chiste Ajá Voy A ver si puedo Si no lo cortamos El público lo está pidiendo Ajá Que incluya una burra Pero no la es mía Una burra normal Ok Un cohete Un cohete Ajá Ok Un zapato derecho Un zapato derecho Ajá No, te me tiraron más tarde Bueno, un zapato Un zapato Un zapato Un zapato Un aburro Un cohete Un zapato Y una pelle chimón Una pelle chimón Estaba un médico En Barina En una parte rural Atendiendo a toda la gente rural Y estaba fumándose Estaba comiéndose su chimón Ajá Y de repente lo llama Señor Para que salga rápido Que ya van a pasar para allá Para que la Para que Porque tenía tres meses Que no tiraba Ajá Y lo van a pasar para allá Para que usted En serio Dale, vengase Este hombre Se puso esos zapatos Corriendo Y salió como un cohete Y llegó al río ¿Dónde está la vaina? Señor, venga acá Ahí está La burra Sí, dale Y empieza con la burra Y todo el mundo Se le queda viendo Este doctor Qué bella está esta burra Dale, ahí para que Esa celda Pero doctor Listo, ya terminé ¿Qué me quieres decir? Que esa burra Es el que lo pasa Para el otro lado del río Donde están las mujeres Un aplauso Vale La mató La mató La mató Viste Es una habilidad Totalmente diferente Papi Esto no estaba preparado Simplemente me acordé ya Es una habilidad Totalmente diferente Salió como un cohete Se puso los zapatos rápido Le dijeron La burra El chiste y el stand Dime si no Es diferente Es muy rápido O sea, el chiste O sea, cómo tú cuentas Una historia y la engancha Cuéntame un chiste de Jaimito Por ejemplo Lo podemos editar Estamos en vivo Papi, no me sé De niñito De niñito Cualquier cosa de niñito Bueno, voy con este Ajá No, esto no es un chiste Esto, mira Esto es una adivinanza Que les va a cambiar la vida Pareció todo Está muy malo ¿Cuál es el animal Que nunca pasa hambre? ¿El animal que nunca pasa hambre? No sé ¿Cuál es? La ballena ¿Por qué siempre está llena? Muy bien, no es Seguimos con el programa Eh, Juancito Entonces, ¿se puede editar? ¿O no me hablas más? ¿O no me hablas más? ¡Aplausos! Emma, Emma Ven acá Emma, vamos a reírnos Como si de verdad Estuvo muy bueno Ok, yo también Yo también ¿Cuál es el animal Que nunca pasa hambre? ¿Cuál? La ballena Esto es más Esto es más No va a poder ver en este programa Este viernes Con Juan Recuerde suscribirse a nuestro canal Arroba Juan Ramón Show Para que disfrute De todos los programas Del Encuentro Comedy Club Donde el protagonista es La risa Ya la vi Fabi, ya Ya que vi que eres muy bueno Contando chistes Gracias a Dios Aceptando El Hablemos desde cero Porque de verdad O sea Imagínate O sea El nivel De artista Que has Entrevistado Por ejemplo Yo soy fan Y tuve la oportunidad De conocerlo Cuando yo tenía 12 años 12 Lo vi en persona En un show En Maracaibo Carlos Villagrán O sea Entrevistaste A Kiko Es una historia Viviente De la comedia Latinoamericana ¿Qué sentiste? Mira Se me paran los pelos O sea ¿Qué sentiste? A mí cuando me preguntan Eso yo ¿Cómo llegaste a Kiko? Es que yo estoy tostado Juan Ramón Sí, no Después del chiste La ballena Te creo Es una pequeña muestra De mi tostarepa Ok No, brother Yo todavía Todavía Yo no me creo Esa vaina Que yo tenga la oportunidad De hablar con ese Tipo de personas Que pertenecen A el manejero colectivo De todo el mundo Chamo ¿Me entiendes? Kiko Todos crecimos Viendo a Kiko Una vez le escribí Al equipo de producción De ellos Yo le he escrito A mil personas Ok Esto es un porcentaje Tú le escribes a mil Por lo menos el 10% Tiene que responder O por lo menos el uno ¿Me entiendes? Y yo sé que Yo confío Hoy en día Fíjate lo que te hablé Comenzando De ese muchacho Que no creía En él Yo hoy en día Confío 100% En mi producto Hoy en día Esto lo que voy a decir Lo digo con mucho respeto Hoy en día Con todo lo que me siento Le tengo respeto Pero ya no tengo miedo Antes tenía miedo Entonces yo tener A un caballo Como Carlos Villagrán Como Kiko El de Chavo del Ocho Para mí es como que Es lo más top Que yo he entrevistado Y lo más bonito Es una anécdota Que creo que compartí En entregrado Que él Cuando terminó La entrevista Yo me comunico Con el equipo de producción De ellos Dándole las gracias Y dicen Carlos estamos cenando Y no deja de hablar De ti De la entrevista Porque le encantó Tu vibra Y eso Y con eso A fin de cuentas Es lo que yo me llevo Increíble Definitivamente Yo no me lo podía creer Y ya va Y es una ratico ¿Viste? Carlos Es jodedor Súper jodedor Cuando digo ratico Es súper jodedor Una ratica Y le dice Yo prende en cámara Porque lo hicimos Vía Zoom Y fuimos a un sitio Donde había una pantalla gigante Para enfocarlo Y él entra en la cámara Y entonces él Y que Este mire Aquí está Mi hijo conectado Y yo como que ¿Qué le pasó Esa sensación Porque estoy diciendo Que es su hijo Sí, sí Hola, hola ¿Cómo está? Mire, usted es mi Mi hijo está aquí No, no Claro que sí No le ves los madres cachetes Que tiene Chamo ¿Te mató? Por decirme Kiko No le ves los madres cachetes Que tiene No, no, no Chamo, eso fue empezando Ya está Y yo dije No, este tipo Todo lo que viene es candela Este tipo De aquí para adelante Lo que viene es Él mismo Te da como que la seguridad Me dijo algo También muy bonito No sé si quedó en la entrevista Digo Nosotros hemos recibido No sé Ciento y pico de correos No sé cuántos Y por algo Eligieron tu entrevista Y aquí estamos conversando Un aplauso para eso Y qué bendición Lo más top Para mí es lo más top Para mí también Y he visto De hecho hay programas tuyos Que han sido Han tenido millones de vistas De hecho Yo te puedo decir Cuál es el top Porque yo te revisé Toda la cuenta Y estuve viendo Soy tu suscriptor Yo me suscribí Yo también al tuyo Y te hace tiempo No, lo que saliste Con el proyecto Me suscribí una vez Yo me suscribí ayer Pero perdóname papi Yo te amo Yo me desuscribo Pues yo si vengo No, no, no Que te quieto Entonces No, no solamente él También te fuiste a Puerto Rico Sí Guau O sea, no cualquiera Tiene un presupuesto O tiene Ese Ese A Puerto Rico A entrevistar artistas De la talla de Molusco No, yo no cualquiera Ni yo tampoco ¿Cómo llegaste a Molusco? Nada simple Yo quería entrevistarlos Hace tiempo Le escribía Y un día dije En las redes Miren, por favor Quiero entrevistar a Molusco Si ustedes me apoyan Escríbanle a Molusco A ver si es nuestro trabajo Y él da el ok Y empezaron a etiquetarle Etiquetarle Y Molusco me respondió Caballete Ya te vi Nice Pero yo no vivo en Miami Y yo le dije a él No sabía ni cómo iba a ir Ni con quién iba a ir Ni cómo iba a ser Ni nadie No te preocupes hermano Yo voy a Puerto Rico A entrevistarte Yo soy así Para los proyectos Así tiene que ser Toda la vida Yo soy Atrevido Te lo juro Yo soy así Hay que hacer una de la mañana Dale ¿Qué hay que hacer? ¿Un show? ¿A qué hora? Listo Estoy listo Y de aquí yo me voy Y no te duermo toda la madrugada Pero yo llego al show Y llego todo Y pareciera que todo ok Pero yo No importa Es que es la única manera Y así fue que le dije a Molusco Y Molusco me abrió las puertas De Chente Para yo entrevistar a Chente Pero ¿cómo me abrió las puertas? Chente estaba aquí Chente es otro grande de Puerto Rico Chente Chente y Drash Es otro grande de Puerto Rico Y yo veo que Chente está entrevistando aquí Vino Chente y Molusco a entrevistar En ese momento estaba saliendo el disco de Osuna y Anuel Entonces ellos vinieron a entrevistarlo Yo veo que Chente está aquí Y yo me meto en las historias de Chente Y veo dónde está Chente Y yo cuando eso vive en el Efficiency Y yo dije está en Brickell Y me fui a Brickell Y me acordé que un amigo Me acordé que un amigo Que hoy en día es mi socio y mi amigo Chris Lloyd Me acordé que él Trabajaba con los Wizards Y los Wizards Tocaban en Mira cómo es la vaina Los Wizards tocaban En Brickell Y yo le mando una foto Le digo ¿Dónde? El chamo vive en Panamá Que yo le escribí Tú eres amigo de los Wizards ¿Esto dónde es? Y él dice Esto es donde Dónde tocan los Wizards De casualidad por donde iba Caminando Ochente Y me fui Y me fui toda la noche Dando vueltas por ahí Como desde las 10 de la noche Hasta las 2 de la mañana Dando vueltas Para ver si me conseguía Chente en la calle No me lo conseguí Pasa el otro día No, yo estoy esperando Mira No, pasa el otro día Y no pasó nada Me fui a costar dormir No, mentira Pasa el otro día Y cuando pasa el otro día Yo estoy con la vaina todavía Y yo veo que Chente Publica Publica que está todavía en Miami Y yo veo el hotel Donde está Y yo digo Este hotel me parece conocido Me parece conocido Me parece conocido Y yo estaba cerca del hotel Y le digo a mi esposa negra Mira, Chente Todavía está aquí Y yo dice ¿Tú te acuerdas Cuando yo llegué aquí Que fui housekeeping Como una semana Dos semanas Sí Bueno, es en ese hotel Y dice Yo no sé dónde es Pero yo sé que ese hotel Donde yo trabajé Como housekeeping Tú me estás jodiendo Le digo yo Sí Bueno, es a 5 minutos de aquí Voy allá Me meto a investigar Por todos lados El equipo de Chente El equipo de Chente Investiga, investiga, investiga Hasta que doy con el número Me meto a investigar Al equipo de Chente Hasta que doy con el número De uno de los que trabajan Con Chente Y le digo Vivo, ¿cómo estás? Te habla Juancito Tú no me conoces No lo dejé hablar Tú no me conoces Te habla Juancito Yo hago un programa Yo entrevisté a Molusco No estoy pidiendo Que me den la entrevista Ahorita necesito Te voy a mandar un material Y si te gusta Me dan la oportunidad De entrevista a Chente No, pero es que nosotros No te estoy pidiendo Para entrevistarlo ahorita Lo que te estoy diciendo Es para que me den la oportunidad Y yo viajo a Puerto Rico A entrevistarlo Papi Y el tipo me dijo Bueno, nosotros Vamos a un hotel En Miami Me dice él Pero no sé cómo decir Dónde estamos Yo le digo Yo estoy afuera de tu hotel Claro, yo ya sabía Dónde estaba el hotel Y lo hiciste de una vez No, me dijo Ok, nosotros Bajamos una hora y media Nosotros bajamos como en una hora Como en dos horas Y yo fui Me estacioné Y me senté dos horas Afuera de Que bajaran ellos No, eso son muchas ganas Y senté Y pues salió El que trabaja Idel Saluda a Idel Si llega a ver esto Salió a Idel Ah, eres tú, cabrón Sí Sale Chente al rato Y habla con Chente Cabrón, ¿cómo estás? Y le contó Este loco nos buscó así Que no se gane Así, así, pim, pum, pam Bueno, tú no puedes entrevistar Yo le dije Yo viajo a Puerto Rico Entrevistate Yo no sabía ni cómo iba a ir Tampoco Ya yo había entrevistado a Molusco Yo viajo a Puerto Rico Entrevistate Dale, pues, ¿qué fecha? ¿Está la fecha? Ok, perfecto Me fui Y después aparecí en Puerto Rico solo Entrevistate Chente Chamo Ahora, la gente se pregunta ¿Pero ya te hiciste millonario Haciendo desde cero? Obviamente O sea, yo soy un tipo Súper pudiente De hecho, vengo a apoyar Este tipo de programas Ok, la pregunta seria es ¿Ya vives de esto? Sí ¿Solamente de esto? Gloria a Dios Gracias al Señor Gracias a la bendición de Dios Sí, hermano Gracias a la bendición de Dios Yo tengo como Ya como par de años Dos o tres años Dos años Que ya solamente vives de tu talento Solamente vives de mi talento Y ha sido muy loco Porque hay cosas que no salen En las redes Yo asesoro marcas Creativamente Estratégicamente Doy asesoría Y aparte ahorita Que no puedo decir mucho Este Hay ya personas Que me están llamando Para que lo ayudes En las direcciones De su stand-up comedy Chamo Y eso me parece a mí Un aplauso por eso Un aplauso Para mí es una bendición Para mí es algo muy grande Porque, bro Yo vengo de Barín Hacía un chamo Que no hacía nada de esto Las burras Y las amo Entonces Este programa El título va a ser Juancito Y las burras de Barinas ¿Y por qué Barinas? ¿Tú crees que no hay En otros estados? No Pero si hay Ok Ahora Te quiero preguntar Algo muy rápido Háblame de tu familia Tu mamá y tu papá ¿Dónde están? En Venezuela ¿Cuándo fue la última vez Que los viste? Siete años ¿Sí? Sí Te puedo preguntar ¿Por qué no se han visto? Ay Que este tema es Tú no puedes ir a Venezuela Mira No lo hemos visto Porque Ellos pudieran venir Pero yo tengo una niña Yo tengo una hija Que es mi sobrina Se va a poner medio Dan el programa Me preguntaste Yo te pregunté por la familia Pero para que sepas Por qué no pueden venir O por qué no vienen casi Mi niña La mamá de mi hermana Murió hace Muchos años Y nosotros criamos a la niña Las crían mis papás Entonces Yo no veo justo Que yo pueda traer A mis viejos Aquí disfrutar conmigo Y dejar a la niña Sin sus papás Por eso yo he tomado Como el sacrificio De como que aguantar A los viejos Para que no vengan Para que estén con la niña Hasta que podemos Estar juntos todos Wow Qué bonito Qué bonito La verdad que qué bonito Ahora Si te dieran el poder De viajar en el tiempo Viajarías al pasado O al futuro Al pasado ¿Por qué? Para decirle al Juancito De antes Que no coma tanta Tanta azúcar ¿Por qué? Porque estoy muy gordo Pero no tiene ningún problema Con la diabetes Ni nada Vamos a asustar Te me vas a hacer llorar Más jugo Yo pensé que No, porque se puso muy down Tengo que Tengo que levantar este juego Porque se puso muy down Le dijera al Juancito ¿Se va a poner down Para hacerme llorar a mí? Acuérdate que yo voy desde cero Y tengo esa virtud De que la gente Pero yo sé que te estoy Intervistando vos A mí no me vas a hacer llorar Voy Mira Si te dan 10 segundos Para elegir un deseo ¿Qué elegirías? Vamos, rápido Estar con mi familia Junta Y con salud Qué maravilloso Un aplauso para eso Qué maravilloso Eso Sin duda alguna ¿Cuál es tu mayor fantasía Jamás contada? Las burras No, mentira Mentira Yo quiero aclarar Lo de las burras Nunca trabajé llano No viví en el llano Soy llanero Por nacer en la región llanera Porque entonces Ahorita uno tiene que aclarar Absolutamente todo Porque si no Después ¡Ay! Mayor deseo Una fantasía ¿Cuál es tu mayor fantasía Que jamás has podido contar? Y si ya la cumpliste O te encantaría cumplirla Espero que tu esposa No esté viendo esto Chamo, no sé ¿Cuál es mi mayor fantasía? Ay, no tengo Ok ¿Cómo reaccionaría Si una mujer viene Y te besa en la calle? ¡Ay, Juancito! Y te da un beso Este es mi número No, mentira ¿Qué locura has hecho O harías por amor? Iba Iba a visitar a mi novia De Varinas a Barquisimeto Me iba en la mañana Para solamente estar un ratito Con ella Así agarradito en la mano Y tal Para ir regresando Y después para Venezuela Todos pasamos por eso En algún momento de la vida O sea, ¿sabes qué? Has agarrado un carrito Por puesto y para allá Pero estás entendiendo ¿Para Barquisimeto? De Varinas a Barquisimeto Me iba en la mañana Llegaba allá Estaba con ella afuera Afuera donde vivía ella Y después me regresaba Solamente por estar con amor Tenía como 19, 20 Estás entendiendo el contexto Y estaba buena O sea, me ¡Claro, vale! No va a estar ¿Te lo dio? Es mi esposa, marido No, pero imagínate Se llama ella Iba Iba, mi amor Estamos aquí hablando tú y yo Imagínate, papi Ella también Es que no quiero ser escatológico Pero estás entendiendo Puro besito, puro besito Te podrás imaginar Papi, eso es mucho amor Iba patinado No, 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 papi Eso es mucho amor Mira, ¿qué es lo primero que haría Si te tocara la lotería ahorita? Te ganaste el Powerball No voy a hablarles a ninguno de ustedes Ah, no, tú estás esperando esa respuesta No, yo creo que lo primero que haría Chamo, traerme a toda mi familia A todo A todito Eso es lo primero que haría A todo Vengan para acá Manden botín Les compraría casa O sea, los acomodaría a todos ¿Tú sabes lo que me contestó uno de los invitados? Yo la llamaría por teléfono Y le diría a mi mujer Mi amor, prepara la maleta Que me gané la lotería ¡Wow! ¿Y qué metro? ¿Ropa de invierno o de verano? Toda, mardita Te va a ir para el colo de la madre ¡Qué rato! Eso es lo que yo haría ahorita ¿Qué nombre te hubieses puesto a ti mismo? Maradona Maradona ¿Por aquí hay dos? Maradona 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 Messi ¿Ese te hubieses puesto ese nombre? Me estás preguntando ahorita lo que se me ocurre Si tuvieras que vivir sin uno de los cinco sentidos ¿Cuál sería? Escuchar Te quedarías sordo En realidad si tuvieras Dijeran No, déjame quieto así como estoy Pero para responder a la pregunta no sé Escuchar Hay gente que dice que el olfato Así no huele los pies de la mujer ¡Ah, el olfato! Mejor Mala mía Echa para atrás El olfato El olfato Me gusta más Porque después de la gente del COVID Mucha gente quedó sin Sin olfato Sin olfato ¿Qué cambiarías del mundo en este momento Si pudieras hacerlo? Tú dices Lo voy a cambiar La maldad Definitivamente La maldad ¿Qué zona de tu cuerpo te gusta más? Coño, no me habían preguntado eso Mi espalda Si pudieras ver a una persona desnuda Elegida por ti ¿Quién sería? Mi esposa Iba, te amo ¿Eso es lo que vas a decir? Nunca elegiría a Scarlett Johansson ¿Nunca? No No Es que Scarlett Johansson tiene un problema No Papi, tiene No, el de oso grande no le cae bien Nunca la elegiría a ella ¿Qué es aquello que te pone los nervios de punta? Antes de montarme un show De ser estando ¿Cuál es tu ritual antes de montarte en tarima? Orar Ok Llamo a mi mamá Ajá Antes Llamo a mi tarima Hace que hay Oro mucho Papi, ¿no vas a hacerle baño a hacer pipí? Sí, pero no como No como No come Cero No puedes comer Cero, no Ok Vete que tú estés ahí arriba Y los nervios te vengan a ser cagados Sí, papi Me pasó en Barinas Te lo juro Por mi madrecita santa que esté en el cielo Me pasó en Barinas Se te aflojó el barro Papi, pero Bueno Buenas noches Salgo yo disparado No joda Padre de vaina Llegué Con un cohete ¡Ay! Pero terminaste el show Lo logré terminar Pero no fue eso Fue un cólico Fue un cólico terrible De hecho fui a farmacólogos Y ellos me ayudaron Y yo no podía dormir Pero en tarima Y yo Pero la adrenalina No te permite Yo no pude parar ¿A ti no te da nervio Hoy en día montar tu tarima? Si no me da nervio Me retiro de esta profesión Uno definitivamente Le tiene que dar nervio Y estar ahí arriba El saber que no se va a montar La adrenalina Eso se siente Pero es antes Siempre antes Porque después que estás arriba Te puede doler la cabeza Te puede doler la barriga Te puede dar fiebre Entonces se monta ahí arriba Y usted se le va a quitar todo La adrenalina es otro bello Porque es lo mejor del mundo No, eso es lo mejor Yo de todo lo que hago Siempre lo digo Yo de todo lo que hago Para mí lo mejor es el estando A mí me encanta Yo lo disfruto ¿Cuál sería tu día Completamente perfecto? Cuando puedo Mi día perfecto Son cuando puedo Cumplir con la agenda Sin que mi salud mental No me lo interrumpa Siempre hablo de la ansiedad Y todo esto Yo sufro ansiedad Voy a terapia Y toda esta vaina Cuando no me lo interrumpe Ese es mi día Como que Para cerrar este programa Se lo pregunto a todo el mundo Juancito ¿Se ha tirado un pedo En un ascensor? El que diga que no Este ha mentido en tu cara Porque yo me tiré De subida y de bajada Marico Mira yo vivo Donde hay ascensor Ok Y una vez Yo estoy Yo vivo Estoy en un piso Donde está la guadiguita Donde yo vivo Y yo me monto Y había comido Dícese Frijoles negros Los podemos llamar Como caragotas Y en mi país Dicen Me tiró al pecho Estas caragotas Que me comí Yo voy Al piso De abajo Hermano Pero era las 9 de la noche Estoy pensando Que no me voy a encontrar nadie Y cuando yo bajo Hago mi acto De flatulencia Brother Y cuando abro el ascensor Acto de flatulencia Que bueno Cuando abro el ascensor Cuando abro el ascensor Un poco de gente Para montarse Y yo estaba solo En el ascensor Solo Pero yo te iba de salida O todavía falta otro piso Lo mejor que puedes hacer Es poner cara de culo Si Es una buena Claro Se los digo De pana Cuando les pase eso Usted se cagó Abre el ascensor Cara de culo ¿Quién te va a hablar? Nadie ¿Quién te va a hablar? O dirá Alguien se lo tiró Y me lo cale fui yo Claro O digo yo Están pasados Me bajé Verga Era yo Señores y señores Un placer Haber tenido A Juancito En este Especial Del encuentro con mi club Papi Gracias por venir Nos vamos a ver en el show Te voy a acompañar Hoy Te voy a acompañar Y si usted lo ve por ahí En cualquier parte de los Estados Unidos Señores Si usted ve Compre un ticket Apoya el talento venezolano Cada vez que estuve un venezolano Que se va a presentar Vaya y diviértase Porque eso sí que te tenemos nosotros Lléguense 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 Porque hay que pagar renta Recuerden suscribirse a mi canal Hay que pagar renta Eso es verdad Recuerden Me quitó el pez Me perdió todo No me nombréis esto Que me pierdo Decirlo otra vez Hay que pagar renta Recuerden suscribirse a mi canal Arroba Juan Ramón Show Y disfrute de todos los encuentros Comedy Club Juancito Gracias por venir papi Te quiero más que Un pollo con ayakita Y ensalada aguacate y palmito Es más Te quiero más que un apartamentico en Dubái Donde el protagonista es La risa Ha 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 ha